A pedido de miles y miles de fans Las ganchas Somate Gol En el sector el estadio de Somate Bajo Presenta Este domingo 13, 13 de marzo Desde las 5 de la tarde A los más aclamados por multitudes Ayer yo tan borracho Fran Castillo y su son latino El orgullo suchanero Para este gran acontecimiento Las ganchas Somate Gol Abre sus puertas Para recibir al ídolo de todos Fran Castillo y su son latino Totalmente exclusivos Memorízalo bien Domingo 13, 13 de marzo Desde las 5 de la tarde Todo Somate Bajo y alrededores Se prepara para bailar y destapar cerveza montón Con Fran Castillo Y su son latino Tus ojos se cierran En las canchas Somate Gol Con todos los protocolos de bioseguridad Sonido millonario Y escenario gigante Fran Castillo En Somate Bajo Un espectáculo Que quedará en tu mente Prohibido faltar Con un espectáculo de bioseguridad Con todos los protocolos de bioseguridad